Chavo Salvatierra Me van a apoyar a lograr grandes cosas Bueno, a dos semanas de la competencia La verdad que es muy importante ya Tener todo Ordenado Tener todo bajo control En el aspecto de material Del equipo De la ropa Que uno va a llevar, ese tipo de cosas Que por suerte En lo que se refiere a la moto, a los repuestos La logística, está todo ordenado por la gente KTM, yo ya tengo todo listo Por mi lado Y es nomás estar Haciendo un entrenamiento leve Para mantener el estado físico Ya que a dos semanas No se puede adquirir nada Simplemente mantener lo que se trabajó Bueno Los ánimos están altísimos Estoy con muchas ganas de ya estar en competencia Para mí, después de La mala experiencia, la mala fortuna Que tuve el 2015 Poder estar en este 2016 es una nueva oportunidad Donde vamos a desquitar Nos vamos a tomarnos la revancha Y con la ayuda de Dios Nos va a ir muy bien Bueno Es un gran orgullo para mí Por representar a Bolivia En esta carrera En el rally más difícil del mundo Me he preparado mucho De una forma muy responsable Para hacerlo Como Bolivia merece Y asegurarnos un buen resultado Y si tenemos Cinco distintas nacionalidades Que componen mi equipo Y bueno Simplemente Es la gente Que mejor preparada Está en lo que hace Lo que se ha buscado Para obtener los mejores resultados ¡Van! ¡Van! ¡Gracias!